Que ironía de la vida El don Juan que a todas conquistaba Se dio para siempre No piensa volver Ahora este corazón solamente le pertenece A una mujer Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea De que seas la dueña De mi corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Eres tan perfecta De que seas la vez No hay nada mejor Y es el carnaval Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea De que seas la dueña De mi corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Eres tan perfecta De que seas la cabeza Estando a tu lado Me siento feliz Si no te tengo Si no te tengo Perdido a tu amor Perdido a tus pies Tu fiel servidor Tu fiel servidor Tentando a tu amor Tentando a tu amor Tentando a tu amor